Música Hermanos, ¿quién vive? ¡Picto! Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que nos escuchan por estos medios. Somos la Iglesia de Galápagos. Mi nombre es la pastora Vanessa García Arroyo. Estamos contentos de poder recibir nuestra convención. Estamos a tan solo... ¡Ocho días! Así es, amados amigos, tan solo ocho días de nuestra vigésima convención nacional. Y la Iglesia de Galápagos estará presente. Así que no se la pueden perder. ¡Les bendiga! ¡Les bendiga!